Pero, estoy más contento yo que ustedes, me diría que más contento ustedes que va a sonar la hueá que uno estaba sonando. A mí en el fondo no me importa nada. Ahí sí, vamos. Entonces, ¿cuál venía antes de todo? Me pueden mirar, una suelta canción de careta que dices. ¡Claro! No sabe donde voy, si me parece que la relación, si me enamora de mi corazón. Si me enamoré, me enamoré, me enamoré, lo que yo te encuentro, no cogeré. Pero yo de ustedes, quiero, no me va a quedar de mi corazón Ayer en el cielo, al céu, al cielo, al cielo, al cielo Pero yo de ustedes cuando te abrazo No te olvides, no te olvides 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 Muchas gracias